El club de golf La Moraleja acogió esta semana la decimoséptima prueba del circuito de Madrid de profesionales. El campo 2 del club de Alcobendas recibía una prueba llamada a convertirse en un duelo entre Álvaro Salto y Javier Sanfélix, en su lucha por lograr la plaza para jugar el Challenge que tendrá lugar en Tarragona el próximo mes de septiembre. Desafortunadamente para Sanfélix, a priori favorito en su condición de local, su buen conocimiento del recorrido no le sirvió esta vez para arrancarle golpes al campo y tuvo que conformarse con terminar al par. Un resultado insuficiente para hacerse con una victoria necesaria para lograr la ansia de invitación, circunstancia que supo aprovechar Álvaro Salto para resolver el torneo con un fulminante resultado de 65 golpes, 7 bajo par. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 y 4.000.000 Pues sí, realmente contento, venía de 3 semanas seguidas quedando segundo a un golpe muy cerca, y la verdad que me he quitado la espina en esta cuarta seguida, semana buena de juego, con un menos siete en un campo que me gusta mucho, como la mayoría que se juegan en Madrid, pero especialmente en la moraleja, por la cantidad de oportunidades de verde que nos dan. Si estamos pegando fuerte el drive y con esta temperatura, pues te vas dejando los pares cinco asequibles y bueno, te vas dejando muchas oportunidades de verde y vas disfrutando mucho el campo, a la vez del diseño, porque es un diseño que también hace falta pensar, colocar bien la bola y bueno, quizá la dificultad de hoy radicaba más en controlar ese viento que hemos tenido en los segundos nueve hoyos, un viento fuerte, y en la dureza de los grines, que han estado un poquito irregulares, unas zonas más mojadas, otras buenas, pues que hacía que pegando golpes buenos, la bola no se quedara a veces cerca de la bandera y hubiera que aceptar esa situación, y bueno, y al contrario, a lo mejor un golpe no tan bueno, pues que botaran una zona dura y se quedara cerca. Y al final, sumando, sumando, pues menos siete, muy contento. Bueno, bueno, hablaba antes con Diego Suazo, que es el segundo clasificado en el día de hoy, que jugar en un campo como este, con esta historia, ¿no?, un campo de campeonato del mundo, bueno, al final siempre es una presión añadida. Presión fundamental esta semana para mí, quizá, el jugarnos una invitación que tenemos para un torneo, por desgracia se cayó el Madrid Master y este año no se va a poder disputar y no se íbamos a jugar esa invitación, pero bueno, nos estamos jugando una invitación para el Challenge de Barcelona y bueno, esa era una presión añadida jugándomela con Javier Sanfélix y bueno, con otros jugadores que estaban muy cerca de mí y he conseguido rendir, muy contento porque he conseguido rendir con esa presión extra y evidentemente con un campo tan bueno. ¿Quedó una prueba para conseguir ese premio adicional, no?, en Segovia, pero ya prácticamente en el bolsillo. Bueno, pues creo que ganando hoy sacaba margen suficiente como para que, si necesito de ganar la semana que viene, pueda tenerla, pero yo siempre la afrontaré todas las semanas y máximo este año, que bueno, no puedo competir mucho y me está haciendo mucha ilusión competir en el circuito de Madrid con la máxima ilusión todas las semanas y si cabe más la semana que viene, la Faisanera, que es un campo que lo juego una vez, que me gusta muchísimo, he diseñado la Zabal y bueno, siempre vas con un poco más de ganas y motivación. Álvaro, un hombre como tú que siempre tiene las ideas muy claras, los objetivos muy bien trazados desde el principio de temporada, para lo que queda de campaña, ¿cuál es esa meta? La verdad es que complicado, complicado porque es el primer año que no disputas la escuela del circuito europeo, es un gran objetivo que te planteas siempre a principios de año y bueno, quizá objetivos de resultado son difíciles de establecer porque en el Peugeotour, pues bueno, me clasifico bien para la final, pero tampoco estoy lejos del ranking, muy difícil de ganar el ranking y objetivos de resultado muy difícil, pero sí hay otros objetivos de mejora que me están motivando mucho a pesar de que no pueda jugar muchos torneos y estoy ahí con muy ilusión, mejorando muchos aspectos de mi juego. Oye Álvaro, una faceta que no conoce mucha gente, es esa de entrenador de los equipos nacionales, un entrenador que es campeón del mundo. Bien, he sido un gran logro este año, campeando el mundo con mis chicas en el campeonato del mundo universitario y la verdad que me gusta mucho, o sea, me he estado entrenando mucho estos últimos años sin llevar un entrenador encima y he sido yo el que me está entrenando y bueno, ahora poder compartir esa, pues esa también motivación porque los demás mejoren, me llena de alegría. A tres golpes del campeón finalizaba Diego Suazo, que saldaba su actuación con cuatro bajo par, logrando un eagle en el hoyo seis, lástima que un doble bogey en el siguiente le dejara sin efecto. Con menos tres, un empate colocaba a Ismael del Castillo y a Pablo Herrería en tercera posición. Colomo, Sánchez Molina y Oriol terminaban con menos dos y con un golpe menos, Blázquez, Cobo, San Sebastián y Hortal cerraban los resultados bajo par. La próxima cita del circuito se disputará en la Faisanera, diseño de José María Olazábal a muy pocos kilómetros de Madrid. ¡Gracias!